¡Ah! Pues aquí estamos, una vez más. Salud, 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 salud. Salud. En esta tarde-noche, tarde-noche ya cansados, pero relajándonos con un buen branding. ¿Qué te pediste, amigo? Torres Díez. Es la época de Torres Díez. Quiero hacerte mi cumpleaños. Eso es todo. ¿Cómo lo vamos a festejar? Con Torres Díez. Así es la onda, ¿eh? Torres Díez, carnes alzadas. Esperamos que Torres Díez nos mande toda una caja. Así es. Sí, sí, sí. Queremos que nos patrocine Torres Díez. Y que no nos mande Torres Díez, que nos mande Torres 15 o Torres 25. Que se vea. Que se luzca, que se luzca. Exactamente. Y bueno, vamos a iniciar esto, que es la Taberna del Gamer. Bienvenidos a la Taberna del Gamer. ¡Comenzamos! Pues dale, pues vamos a hablar de esto que es en la sección de la Taberna del Gamer. Pues ni dijimos el tema por estar emocionados. Ni dijimos el tema, güey. Estamos bebiendo. Salud, salud, salud. Toda por la maldita culpa de mi cumpleaños que ya se acerca. Ahí sí me quieren regalar algo. Que el changuito se discuta, güey. Que se discuta. Bueno, aquí va a ser la pachanga. Eso no se va... Bueno, espero que no me lo niegue. No me aseguro si quién sabe. Te va a cobrar. Así que va a ser el changuito. Te va a cobrar. Sí, es changuito gandalla. Pero esperamos que en esta parte de, pues, de los demás personas que me están escuchando y que están al pendiente del canal de Gamer Next, pues que se mochen con algo, ¿no? Y se aceptan regalos de una vez, güey. Vamos a tener también mesa de regalos ahí en Liverpool, güey. En Liverpool, exactamente. Pero no, yo prefiero que mejor me regalen algo más productivo, ¿no? Como consolas, güey. Como consolas, videojuegos, aditamentos. Una PC Master Race. Un estudio para hacer nuestras grabaciones. Sí, güey, porque ya venir a la taberna ya empieza a salir caro, güey. Sale caro y changuito se pone... El hígado ya también empieza a resentirlo, güey. Así es. No importa. Y a ti que ya te pegan también, pues, güey. Así que tengo que pedir permiso para salir y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la violencia. Vamos a darnos en la madre. Vamos a armar y chill. Vamos a ponernos en la madre. Bueno, ahorita nos ponemos en la madre de afuera porque si no nos van a correr. Si de por si no nos da caneta y nos ponemos en la madre de aquí adentro, pues nos van a correr. No, vamos a hablar de un tema que yo creo que está ahorita de boga. Bueno, no creo. Está de boga. Pero desde ahorita y desde hace un buen, güey, ¿no? Es un tema que no ha estado... Bueno, no ha dejado de estar de moda. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que por culpa de... Es que como que siempre quieren culpar a esta parte, es lo que vamos a mencionar. Siempre quieren culpar a los videojuegos por las cosas que suceden en la sociedad. En todo el mundo, sí. Pero me pregunto yo, realmente la religión, por tomarlo como analogía, sí cumple con lo que se debe de hacer en una sociedad, con las normas con las que vive en la sociedad. Por decir algo, la televisión sí cumple su función como para tener las normas que se deben llevar en una sociedad. No, para nada. Y si no es así, ¿por qué los videojuegos tendrían que pegarle en esta parte a las personas para dañar a más personas, no? Por ejemplo, tú vas al cine y vas a ver una película, aunque sea de los hombres X, sean los Avengers y ves violencia, ves golpes, ves muerte. Perdón, ves muerte, estoy mal. Salud. 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 Ves muerte, ves... Ves mucha crueldad, de repente. Sí, sí, sí. Y esta parte como que dicen, no, esto no daña, no daña la mente del ser humano. Pero, este, de repente ves una masacre que sucedió en Estados Unidos y ¡guau! ¡Bum! La culpa es de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, porque la persona que provocó esta masacre, este, es un individuo que lo usan en los videojuegos, tiene muchos juegos violentos, en particular ya saben cuál, termina en cinco y este, y es por eso que sucedió todo este caos, ¿no? Por culpa de, yo creo que hay alguien que sí hace mucho daño, no solamente con nacionales, sino al resto del mundo, que pues es un presidente que no debería de estar ahí, la verdad. ¡Bum! ¡Bum! Eh... Perdón, perdón, se me secó la garganta. Es una persona que, la verdad, es nefasta. Los suyos son los negocios, es lugar a dudas, pero como... Como empresario es buen empresario, pero... Como presidente es muy buen empresario, y lo queremos mejor como empresario, que... Quedando, este... Palos en este aspecto, ¿no? Entonces sí nos quedamos, este... Choqueados, choqueados en esta situación de... Pues bueno, qué está sucediendo con los juegos, y qué está sucediendo con la... Qué relación deberían tener directamente o indirectamente con la sociedad, para que personas Como el estúpido este que hizo esta... Este salvajismo, porque no tiene otro nombre, eh... Para... Acabar con la vida de otras personas nomás porque sí, ¿no? Eh... Eh... Creo que es... Es algo que me molesta, y tengo que decirlo, me incomoda, y que la verdad que nos culpen a nosotros, porque yo la verdad llevo mi vida jugando montones de videojuegos de violencia, montones de videojuegos de... Y la verdad es que soy una persona muy, muy, muy pacífica, muy, muy tranquila, muy... Hasta hotos soy... No, no es cierto... Eso sí, güey, me consta... Te he visto con Changuito, güey, ahí en el privado... No empiezas con tus malditos celos... No, pero es que la verdad es que esta parte sí como que está extraña, ¿no? No... Es que, bueno, también estamos en una sociedad en la que, en lugar de ser unos responsables por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros provocamos, siempre buscamos echarle la culpa a alguien más... Sí... Y hay muchos Flanders por ahí en el mundo, y les digo a los Flanders, a esta gente que es muy religiosa, y que siente que ellos hacen todo el bien del mundo y nada hacen mal... Este... Y que justamente, ¿no? Buscan, este... En qué medio está más de moda para justamente atacarlo... Sí, yo creo que esta parte... Siempre va a haber un culpable, siempre va a haber alguien que... Que tiene que pagar los platos rotos cuando pasa una situación así... Por ejemplo, pasó en el 11-11... El que pagó los platos rotos fue un país que la verdad ni sabía ni qué, porque estaban en guerra... Cuando se dieron cuenta y invadieron este país, pues ni armas tenían, ni nada de lo que se había mencionado con lo que era un enemigo mundial... Técnicamente sí lo vendieron a todos nosotros, y hablamos de este... Ay, no, no quiero, no quiero comprimir su nombre porque voy a decir que es Adam Hussein, y sí, es Adam Hussein, ¿no? Entonces, este... La verdad es que, pues sí está raro todo esto de cómo nosotros como seres humanos... No somos responsables de nuestros propios actos... Exactamente... Siempre culpamos a alguien más de lo que hacemos, o de lo que sucede en el entorno, ¿no? Siempre hay un culpable, y en este caso, pues sí, le pegan a la industria de los videojuegos... Y ya desde tiempos... Sí, sí, desde los primeros juegos ya... Siempre existió esto, ¿no? De que... Pues si el niño se porta mal, es por los videojuegos... Si el niño no cumple normas, es por los videojuegos, ¿no? Pero... Que las consolas son cosas del diablo, güey... Y muchas, ajá, muchas cosas así... Pero por qué... Pero por qué... Desatan esto... Y me pregunto... Y me pregunto así claramente... ¿Qué pasa con los Brian? ¿Qué pasa con los estas... Con las Tiffany? ¿Qué pasa con el... Este otro güey, el Kevin? Eh... Que esos güeyes, de verdad, yo no los conozco... Me... O yo no ubico ninguno de esos güeyes... En una consola o en una computadora... En los videojuegos... O sea, estos güeyes, ¿dónde se hicieron? Porque si realmente tienes pruebas... Para justificar... Que estos güeyes nacieron de los videojuegos... Entonces, sí, hablamos en serio, ¿no? Es que... Digamos que... Muy de la mano de esto que te decía... O sea, ya buscamos simplemente a quien culpado... Antes que... Porque estás en la calle... Vas a ser un vago narabán, güey... Así es... Cuando quizá... Estabas en la calle... Para no ver la violencia que estaba dentro de tu casa, ¿no? Podría ser... Podría ser... O sea, hay muchas cosas... Que yo siento que... Si... Tienes una... Un núcleo familiar... Bien... Establecido... Güey... Este... Donde hay... Al menos, digo, no hay... Este... Familia en la que no haya problema... Sí, sí... La verdad es que... Este... Todas las familias tienen problemas... Pero digamos que... Una familia que... Digamos... Sepa... Este... Llevarla, güey... O sea... No el padre que se va a desquitar con el hijo, güey... Este... Y que... Crezca... Crezca con algún rencor, güey... Y si le hacen quizá algo en la escuela... Pues va a buscar vengarse, güey... Como... Este... Quizá lo ve de sus papás... O no sé, güey... O sea... Sí, la verdad es que... Pero no buscan... O sea... La gente no busca... El... Culpar a los papás, güey... Quizá... O sea... Si es que él se fue a drogar... Pues es porque... Este... Lo vio en los videojuegos... Porque se contaba con puro malandro, güey... Exactamente... No vende que quizá en su familia... Pues este... De tantos golpes... O que lo dejaban sin comer... O algo así... Pues el chavo... Buscaba una salida... Exactamente, güey... A su problema que tenía en los eventos de su vida... De su familia, ¿no? Sí, la verdad es que acabas de dar un punto muy importante... Y... Y la verdad es que... La televisión yo creo que se ha jugado un rol muy importante durante muchos años... Ya quizás ya a estas alturas ya no... La verdad es que yo ya siento que ya está hasta inclusive cantando su derrota... Frente a otra... Otros medios de comunicación... Sobre el internet, ¿no? Que es el internet... Técnicamente... Este... La verdad es que sí influyó mucho... Pero también... Vámonos... No tan lejos... Acabo de ver esta película que no se estrenó... Se estrenó que el año pasado apenas... Que se llama La forma del agua... De Guillermo del Toro... De Guillermo del Toro... Y la vi porque mucha gente hablaba muy bien de ella... Que era una película muy buena... Y muy bonita... Y... Que merecía el Oscar... Y Guillermo del Toro... El mejor representante de México... Y... Y cuando la vi... No sé si ya la viste tú... La verdad es que... No me atrae a mí, al menos... Eh... Yo la vi porque pues... La comparaban con películas antiguas... De este mismo estilo, ¿no? De... De películas de... Del monstruo del lago... Del pantán... De cosas así... Y dije... Pues bueno, vamos a verla, ¿no? Este... A ver qué tal está... Y resulta que es todo... Todo... Una película triple X... Una película... Salvaje... Una película... Vulgar y corriente... Pareciera... A mí, si me preguntas... Con qué película lo compararías... Eh... Te diría que es una mezcla entre las películas de Valentín Trujillo... Creo que no lo ubican, ¿verdad? Valentín Trujillo... Y estaba... Ya se te nota la edad ahí, güey... Híjole, cabrón... Salud, 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 salud... Salud, salud, salud... Las vi a mi jefe, pido... A ver, déjame... Una película así salvajona... Dime una película salvajona... De la época de los niños... Uy, no, eso me viene a la mente... Bueno, una película salvaje... Haz de cuenta que estás viendo... Una película de terror... La de Saw... O la de la estima final... Que se me hacen así... Que son un gorno, güey... Gorno... Una mezcla entre eso... Y triple X... Ya ni siquiera las 50 sombras de Grey... Está tan... Tan explícita como esta película... O sea... ¿Cómo vas a mezclar... En qué cabe esta clave que va a haber sexo... Entre un animal... Un pez, anfibio, lo que sea... Y un ser humano, ¿no? Su filia, güey... Técnicamente... Técnicamente... Entonces imagínate... ¿Qué mensaje le estás mandando... A la gente? O sea... En esta película... Guillermo del Toro... Todo el mundo te alaba... Todo el mundo se quiere mucho... Me hacía películas... Pero la verdad... Tienes una cabeza muy retorcida... Desde que yo vi... ¿Qué? El laberinto del fauno... El laberinto del fauno... Y dices... Güey... ¿Qué te doy por la cabeza retorcida... De este cabrón? O sea... Bueno... Aquí también... Si vas a ver una de estas películas... Creo que tienes que ir muy con la mente... Y... Este... Lo que intentaba... Darte a... Mostrar el director... En este caso... Que es Guillermo del Toro... Este... Oye... Es lo mismo que con los juegos... ¿No? Por ejemplo... Tenemos juegos que... Pueden ser... No sé... Cuphead... O sea... Un juego... Que si bien... El estilo gráfico... Este... Nos gusta... Güey... Pero era porque... Los que lo diseñaron... Y eso... Intentaron darnos ese aspecto... Güey... Quizás si... Lo vemos gráficamente... Puedes decir... Pues no es un juego tan sorprendente... Güey... No... No... Si lo vamos a juzgar... Desde ese aspecto... Güey... Pues si vamos a decir... Es un juego malo... Güey... O Medianón... Medianón... ¿Ok? Porque... Digamos... El aspecto gráfico... No es lo que... Nos tienen acostumbrados... Hasta el día de hoy... ¿No? Pero aún así... Dentro de su... De su forma... ¿No? Dentro de lo que nos intentaban expresar los... Autores... Creo que cumple muy bien con su cometido... Y a todos nos encantó... Como decía... Es que... Este juego... Llénose... En... En... En el sarcasmo... Llénose... En... En la temática del juego... Así medio... Grisezón... Así medio... Brusco... Puedo decir... Hasta medio grosero... En algunos momentos... Creo que no se sale de la temática de... Es un juego... O sea... Tú entiendes... De entrada de... Cuando agarras el control... Prendes... Tu consola... Pones el juego... Y inicia... Das por hecho... Que es un juego... Pero ahí está lo importante... Pero acá está... Está lo importante... Muchas cosas... Una... El contexto en el que está el juego... O sea... Caricaturas... Desde entrada del juego... Te está diciendo... Soy una caricatura... ¿No? Punto número 2... Este... La historia... O sea... Dices... Güey... Es un... Un... Hasta el mismo título... ¿No? Cuphead... O sea... Cabeza de vaso... Dices... Güey... Que tranza... ¿No? Y... Que onda... ¿No? Con esto... Pero bueno... Lo haces de lado... Y te da cosas muy importantes... Por ejemplo... La producción... O el dinero que le metieron... Para crear la banda sonora... O sea... Tan simple como eso... Te lo pongo... Porque esas canciones son... Y... Hemos visto juegos muy buenos... Y... Y el audio te queda así... Como que... X... ¿No? Pero Cuphead... Toda la música que te va acompañando... En todo el juego... Dices... Güey... Me está metiendo en la época... En la que está desarrollado el juego... Y... Y puedo mencionar muchas cosas del juego... Que por ejemplo... A lo mejor mencionamos los... Los enemigos... Un sinfín de enemigos... Que dicen... Güey... Estos güeyes... Estuvieron en su cabecita... Un... Como lo mencioné... De Guillermo del Toro... Un pinche sinfín de enemigos... Que nunca los viste en otros juegos... O sea... Hay... Hay... Juegos muy buenos... Triple... Triple A... Que... No salen de los mismos enemigos... Que no tienen la creatividad... ¿No? De... De arriesgarse güey... Ajá... De crear más... Los mismos pinches zombies... Y los mismos pinches zombies... Y los mismos pinches zombies... Y nada más... Llegas al final... Y el mismo pinche zombie... ¿No? Entonces... Aquí no... Aquí... Cada misión es un jefe... En cada misión... Y cada jefe tiene una forma... O sea... Bueno... De diferentes formas... O sea... Y ataques... Y todo ese tipo de cosas... Exactamente... Entonces... Eh... Retomando esta parte... Eh... Siento que... Cauke tiene... Si te indica... Claramente... Te puntualiza... Cómo está hecho el juego... Y por qué está hecho el juego así... Pero es que también... Tú... Hace un momento... Tocaste el punto esencial güey... Ajá... Desde el principio... Sabemos que es un juego güey... Lo tomamos como un juego... Así es... Nosotros... Ok... Pero qué pasa para la gente... Que no está tan informada güey... O sea... Gente que... Dice... Por el aspecto... Yo creo que es un juego para niños güey... Porque son videojuegos... Y los videojuegos son para niños... Ajá... De inicio no es una verdad... Yo creo que... Yo creo que si tú lo ves... Alguien que no conoce de videojuegos... Y ve la entrada del videojuego... Y ve... Eh... Cómo te puedo decir... El... En la época en la que se basa el juego... Creo que entonces ya estás entendiendo mal la temática... O sea... Es un mensaje mal... Mal... No mal enviado... Mal recibido... De la persona que tiene el juego en sus manos... En ese momento... Porque el juego no es... No es un juego que sea... Para los chicos de ahorita... Los chicos de ahorita se van a ir con los... Minecraft... Con los... No pero no es ni por la temática güey... O sea... De inicio te ponen que... Los Cuphead... O... Los hermanos no me... Si es Cuphead... Y no me acuerdo el nombre del otro... No me acuerdo... Pero bueno... Estos tipos... Se van a apostar a un casino güey... Si... Y ahí pierden su alma con el... Exacto... Con el diablo... El diablo... Y este tipo les dice que... Para mantener sus almas... Que tienen que ir a matar... O bueno... A recuperar las almas de los otros que le deben... De inicio no es una temática para niños... Exactamente... Y mucho... Bueno... Lo voy a poner ahorita en analogía con una película... La película de Ted... Que no es una película para niños... Aún así tenga el osito que se ve muy tierno... Lo que quieras... Este... Y a mí me tocó mucho que cuando fui a ver Ted al cine... Iban los papás con los niños güey... A ver Ted... Pero no es quien es el culpable... O sea... Pero es lo que te digo... Porque para eso... El culpable son los padres que no saben... Este... Que es lo que le están dando a sus hijos... Ahora... En los juegos se meten mucho con las clasificaciones... ¿No? Con la SRB... Se meten mucho con que si el juego es violento o no... Se meten mucho con que... Si se puede vender el juego a todo público o no... Y en las películas... Se supone que hay clasificaciones... Y si las clasifican... Y aún así... Valiendo madre en el cine... Sigue una película por ejemplo... Y me tocó también cuando yo fui a ver las 70 sombras de Grey... Iban padres con sus hijos... 3, 5 años... Y les valía gorro igual a los del cine... Que se supone... Deberían de prohibir la entrada... Pero es que también... O sea... Yo como empleado del cine... Si a mí el padre me dice... No sabes que yo te pago mi boleto... Me vale... Este... Madre yo te pago el boleto... Déjame entrar a mi hijo... No me importa que... O sea... Tú también... Este... Yo entiendo que como empresa... No tendrías que dejarlo de entrar... ¿No? Pero muchas veces ya la gente ya está tan loca... Oye la neta... Sí, sí... Que ya como... Quizá como empleado ya dices... Bueno pues ya no... O sea... Es tu pedo... Tú ves lo que le vas a entregar a tu hijo... Exactamente... Es a donde íbamos... Entonces... No es la culpa de un juego... No es la culpa de una película... No es la culpa de... De... De en sí en sí... Del que produce... O del que... Del que vende... ¿No? La culpa es ya de una sociedad... Exactamente... Convivir... ¿Por qué quiere hacer lo que sea la voluntad? Y cuando sucede esto... Aquí están las consecuencias... Entonces... Señor padre... Señora madre... No te quejes de que tu hijo sea un ratero... Que sea un violento... Que sea un violador... Que sea un acosador... Que sea este... Como el güey este que mató en Estados Unidos... ¿Por qué? Porque tú lo estás provocando... Tú le estás enseñando eso a tu hijo... O sea... No es la tele... Güey... O sea... Entiendelo... No es el internet... No es YouTube... No son los videojuegos... Eres tú mismo... Está en su propia casa... Aprendiendo todo ese tipo de cosas... Sí... Simplemente nosotros... Creo que todos los de nuestra generación... Crecimos... Este... Y al menos de niños... Jugamos algún juego maturo... Clasificación M... Sí... Sí... Güey... O sea... Ya fuera un Mortal Kombat... Güey... Ya fuera algún shooter... Este... O alguno de disparo... Güey... O cualquier cosa... El que te quieras... Todos... Todos... Jugamos al menos un juego maturo... Tan simple te lo pongo... Yo una vez... Y eso es una anécdota... Jugué... Se llamaba... No me acuerdo el nombre... Pero aquí lo conocemos como... Policías y Ladrones... De Atari... De un juego donde... Tú manejabas un policía... Y el juego era tan simple... Que eran tres pisos... Y había escaleras eléctricas... En un supermercado... Y ibas corriendo al ratero... Y este... Lo tenías que agarrar... Antes de que llegara... Hasta el sistema de la azotea... ¿No? No sé si lo llegaste a probar... Entonces... Haz de cuenta que lo vas corriendo... Tan simple... El juego muy pixeleado... Este... Vas corriendo al ratero... Y estaba uno de esos... En esos momentos estaba jugando... Estaba yo jugando con mis primos... Y... Mi primo... Este... Alcanzó al ratero... Y le digo... Y brinca... Pero al brincar... Este... Porque luego saltas obstáculos... Cárrenos... Que se ven en el supermercado... Supuestamente en el supermercado... Eh... Cae en la cabeza del... Del ratero... O del... Del vándalo... Y estaba su mamá escuchando... Y le digo... ¡Ay! Lo agarraste de las greñas... Eso fue... Esta palabra fue... El detonante para decirle... Tú... Eres el que le enseña malas palabras a mi hijo... Tú eres el pinche grosero... Y yo me quedo así de... ¿Qué onda? O sea... Ya dijo usted pinche... No sé qué más... Otras palabras me quedo... Pero sin suldo, güey... Ajá... No, no, no... Y con un niño, güey... O sea... Porque también no es... Y yo me quedé así de... Ajá... Sí, yo... Porque en ese entonces yo... No tenía ni siquiera 12 años de edad... Así te lo pongo... Y sí se me quedó muy marcado... Porque me quedé... Estás diciendo un montón de groserías... Y yo nomás porque dije... Greñas... Yo soy el vulgar grosero... Pero ella... Todas las que dijo... Todas las que se aventó... Dije... Dios santo... O sea... Qué tranza con esa señora... Y las que se siguió aventando después... Porque sí es una señora... Este... Medio... Descortés y grosera... Perdón que diga esto de queja a mi familia y todo... Pero no es de mi familia... Una familia conocida... Es de una familia de un amigo... El primo de un amigo... Entonces... Saludos... Saludos para... Olvidarme de ese mal recuerdo... Y su hijo se... Nació... Eh... Y creció... De una manera... Eh... Agresiva... Pasivo-agresiva se podría decir... Porque de repente estabas de la NASA... Nos cotorra no sé cómo nada... Y de repente... Te agarraba el güey del cuello... Y te ahorcaba... Y dices... Güey... ¿Qué te pasa? Muchas veces actuó así... Muy impulsivo... Pero no fue a causa de los videojuegos... O sea... Eso sí no... Eso sí me consta... Porque la señora también era así... Muy de repente... Estaba de buenas... Y muy de repente... ¡Ey! ¡Toma que la ñaña! Y dices... ¿Qué moleque le pasó a esta señora? ¿No? Se le metió el chamuco... Entonces... Ahí yo analicé... Y... Con mucho tiempo ya después... Este... Madurando... Dices... Bueno... Ahora entiendo por qué mi primo... No actuó como actuó... ¿No? Porque ya después de... Que él cumplió los 20 años... Decidió irse de su casa... De vivir con ella... Decir... Ahí nos vemos... Ahí... No se casó... No se juntó... No, sí se juntó güey... Le juntó como con 3... 4 tipos... Para rentar todos juntos... Un departamento... O sea... Dices... Me están enseñando cosas... Que no... Entonces... Desde ahí ya dices... Wow... O sea... La misma sociedad... Este... La naturaleza... Sabe... Eh... Cómo llevar las cosas... Por un... O buen... O mal camino... ¿No? Todo tiene solución... Todo tiene solución... Quizás por las buenas... O quizás por las malas... ¿No? Y en este caso... Pues espero que a mi primo... Le... Este yendo muy bien... Este yendo muy bien... Que a lo mejor... Te creo que no tiene... Te vea no tiene pareja... Y ya está rojo el güey... Pero este... Pues bueno... Si siguen... Con esos cuatro cabrones... Que... No hay... Si no hay... Esta pareja con cuatro güey... Es de ahí... Es de su pedo... Pero fíjate que una vez... A mi me lo propusieron... Así... En mi trabajo... En mi trabajo... Porque yo trabajo lejos... Me dijeron... Este... Dos tipos... Este... ¿Qué les parece si rentamos... Un departamento... Nos vamos a vivir... Y nos repartimos... El gasto... Yo sí... Pero uno de ellos... Ahí fue donde la calabaseó... Es ahí sí... Donde dije... No... Yo renuncio... Agarró el güey y dijo... Pero cuando... Nos avisan para salirnos... Y yo así de... No mames güey... Pues yo... O sea... Yo... Yo... Yo creo que tú me conoces... Y los pocos que me conocen... Soy muy hogareño... A mí no me gusta salirme... Y yo me quedé así de... Güey... No sé... ¿Qué voy a hacer yo... Toda la noche güey? Dije... Es este... Es el que lo está promoviendo... Dije... Este güey... Si lleva tres viejas... A las semanas... De esos tres días... O cuatro días... Voy a estar afuera... Nomás... Porque este cabrón quiere... Dije... No... O sea... No tengo por qué sufrir... Este tipo de cosas... No sé qué tenga... Qué malas mañas tenga... El otro güey... Tampoco sé cómo sea de mamoncito... Se veían que era... El otro güey era... Se veían que era muy mamoncito... Con su... Limpieza y todo eso... Dije... No... No, no, no... Mejor... ¿Saben qué? Cada... Como decía mi... Mi padre... Cada Dios... Cada quien en su casa... Que Dios sea en la de todos... Aunque no creo que esté en la de todos... Realmente... Menos en la de... El puto de Trump... Chisme... Exactamente... Entonces... Este... Pero la verdad es que... Dices... Pues estos güeyes... Creo que ni los videojuegos... Porque si ya estaban muy... Muy mayores... Ni los videojuegos conocen... Este... Pintes enfermos mentales... Es... Y dices... Güey... Y me... Y me culpan a los videojuegos... Porque hay gente agresiva... Violenta... Como si no... No... Y era lo que te decía güey... O sea... Nosotros crecimos todos jugando juegos para adultos... Sí... ¿No? Pero creo que siempre... Este... Tuvimos muy en mente güey... De que... Como decías al inicio güey... Son juegos güey... Nada más... O sea... Los juegos no me van a criar güey... No me van a... Dictar... Cómo me voy a comportar yo... Ante la sociedad güey... ¿No? Eso ya es parte de la familia güey... Parte de... Cómo yo crecí güey... ¿No? De los valores que me fueron inculcando güey... Yo conocí... Vaya que... Tengo un chingo de anécdota... Soy el señor de anécdota... Conocí un morrito... Que sus papás... Tenían una... Eh... Como tienda... Como cremería... Algo así... Entendí que me vi ahí... Un chingo de cosas... De hecho la tiene todo el mundo... La conocí en el barrio como la Holanda... Porque tenían... Como tres refrigeradores de helados de Holanda... Y... No sabíamos ni por qué... Pero... Ni los vendía... Pero ellos tenían sus... Ahí sus helados... Y aparte de los helados... Tenían un chingo de maquinitas... Un montón... Ya sabes... Los perros de maquinitas... Y este... Pues íbamos a jugar ahí... Los chavos... Conocí varios juegos... Pero su hijo... Morrito... Tres... Cuatro años... Ya estaba jugando maquinitas... O sea... Jugando maquinitas... Y... Con sus lentes... Esos ya de... De fondo de botella... Esa edad... Y él jugando maquinitas... Y brincaba... Y le pegaba el botón... O sea... Imagínate... Oye... Un pinche... Apasionado... Y... Del güey ese que decimos que da el botonazo... Hacia lo loco... El morrito... En los videojuegos... Y estaba de moda en ese entonces... El King of Fighters... Y si nos quedábamos... Y todos decimos... Ay... Qué pedo con este morrito... Y fue creciendo... Y fue creciendo... Y yo como... Conforme... Fui madurando... Y pasando por el lugar... Porque se pasaba muy seguido... Para ver a mi novia... Este... No vi el changuito... Pues lo vi evolucionando... Al güey... No... No... No te pasó... Ya ves... Ya hasta me caíste mal... Compadre... Compadre... Este... Te lo anotas a... A changuito... Sí... ¿No vas a quedar algo más? En el Torres güey... Torres... Te lo anotas a changuito... Dices que luego le pagamos... En la quincena... Bueno... Para la otra quincena... Porque esa quincena... Tenemos que pagar el... Ándale... Ah ya no... También después... Bueno... Ya habló con el changuito después... Va... ¿Empezamos? En... Ah... Del morrito este... Vi como... Fue creciendo... Pero no se despegaba de las máquinas... O sea... Te lo juro... Te lo juro... Desde el morrito... Sí... Como que fue creciendo... Así como en las películas... No güey... El mismo güey... No más va aumentando el tamaño... Sí... Créenme... Ahorita el güey... Ya está... Este... Calvo de arriba... Así que usando sus ventas de botella... Y este... Pero yo le veo una persona... No mala... O sea... No... No... Se ve... Se ve que ya trabaja... Se ve que ya se compra sus buenas cosas... Porque ya se viste bien... Y todo... Y me quedo pues... Nunca... O sea... De ese chavito impulsivo... Que ves ahí... Pues brincando... Hasta brincaba... Y se enojaba... Y bien este... Bien loquito ahí... Con la computadora... Con la computadora... No perdón... Con la maquinita... Con la maquinita... Ahorita yo lo veo una persona... Tranquila y decente... O sea... No lo veo así como... Todo el mundo lo pinta... A lo mejor ahí... Yo sí te diría... Sí... Fue causa y efecto de los videojuegos... Porque todo el tiempo estaba ahí... Pegado en las maquinitas... Todo el tiempo estaba con juegos violentos... Todo el tiempo estaba ahí... Creció en videojuegos... Vivió en videojuegos... Te lo juro... Así literal... Comía con los videojuegos... Ahí comía... Pues eran sus papás... Eran los dueños del lugar... Pero el güey... Ahorita lo ves... Yo supongo... Quiero... Quiero estar seguro... Porque ya no está la tienda como antes... Eh... Digo ya no están las... Las arqueñas... Ya están... Ya... Casi... Casi distintas... O distintas... Este... Yo estoy casi seguro... Que el güey... Sus consolas... Si las van a tener... A huevos... Así... Estoy seguro... Que las van a tener... Eh... Creo que ya esta pareja tiene... Este... Al detrás se me metemos... Y este... Pero... Pues... Digo... No... No vi que la afectara así... De manera directa... Y decirte... Un güey verlo así... Todo el día pegado en las... En las maquinitas... Pues no está cabrón... Pero... Creo que también... Bueno... O sea... La gente que está fuera de los videojuegos... Este... No entiende bien como que... Los videojuegos... A fin de cuentas... A todos nosotros... Nos han hecho conocer gente... Sí... Nos han hecho socializar... Nos han hecho hacer amigos... De alguna u otra manera... Siempre tenemos... Este... Algún juego... Alguna anécdota de videojuegos... En la que llegamos a conocer a alguien... En... Por ejemplo... En mi caso... Te conocí por videojuegos... Estoy muy sincero... Un día que vine a las retas... Que me invitó... Este... Tu brother... Este... Pero fue por echar retas en videojuegos... Sí... De hecho... Está... Fíjate... Curiosamente... Este... Estábamos... Este... Echando retas... Eh... De... Guils of War... No... No sé... Sí... No teníamos las computadoras... No... En la consola... En la consola... Sí... Estaban jugando ahí... Y... Y... Dijo... Ah... Déjale... Le hablo a mi cuate... El... 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 No sé... Güey... Qué... No... Es que ese güey... También se según... Se las da de mucho y bueno... En las... En los videojuegos... Ah... Pues tráetelo... Y... Estaba Changuito... Precisamente... Sí... Ese güey... Ese... Recuerdo... Empezaron a hacer esa... En la secundaria... Hablaban mucho de videojuegos... Y... Que mi carneto hablaba de Dreamcast... Que tú defendías el Nintendo... Y que Changuito nomás se quedaba con su cara de pendejo... Perdón... Este... ¿Cómo lo supo, güey? No... Creo que Changuito también era su consola... Pero no recuerdo cuál... Te tenía un... Play o algo así... Un... Un Polystation... No creo... Creo que tenía un... Sí... Algo así... Un Polystation... Y este... Su... Su Candy Candy... Y se ponían a discutir en eso... ¿No? Entonces este... Pues tráetelo... Pues estamos aquí conviviendo... Creo que también en esa industria conociste al Mocona... Creo que esta vez... Sí... Con tus brothers aquí... Este... Y pues hizo chido... O sea... El ambiente estaba chido... Ya he comentado en otros podcasts... Lo hemos comentado... Que nosotros hacíamos... Este... Reuniones... De game... De jugar Battlefield... En interconexión... De computadoras... ¿No? Ya después se pasó al Gears... Traían sus consolas... Y nos poníamos a jugar Gears... ¿No? Y esto es... Entonces estaba... Se ponía chido... Se ponía muy... Muy... Muy padre... Y este... Y la verdad... Pues aquí me tiene... ¿Tampoco me ves violento cabrón? Ah bueno... O sea... Con lo que es... Con lo que es... Con lo que es... Es el juego de brincar y cortar... Güey... Que chis madre... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... Tranquilo, tranquilo... Tranquilo, güey... No siento, güey... No siento, güey... ¿Ven cómo son los limpios cabrones? Sí, güey... O sea... Creo que todos... Este... Como digo... Al menos tenemos... Algún amigo, güey... Aunque sea uno, güey... Que... Lo conocimos... Y nos hicimos brothers... Este... Gracias a los videojuegos, güey... Yo, este... Digo... Además de... Conocerte a ti... Conocer al Changuito... A Poder Ratino y demás... Pues también a algunos... Que son mis brothers... Ya tengo más de... ¿Qué? Como... 15 años conociéndolos, güey... Los conocí en la universidad... Y gracias a los videojuegos, güey... Así es... ¿No? De que vi que uno... Este... Llevaba... Su Game Boy... Y pues te acercas de que... Ah, mira... Yo también tengo Game Boy... Este... ¿Qué juegos tienes? Y... O sea... Y empiezas a hacer la plática... Justamente por eso, güey... ¿No? Así es... Así me pasó exactamente igual... En la universidad... Digo... O sea... Y... Es padre, güey... Que... Ya viendo... O sea... Viviendo dentro de los videojuegos, güey... Veas que no es como la gente lo pinta, ¿no? No... No... Que... Si estás en los videojuegos... Eres un pinche antisocial, güey... Que... Pues... Violento... Que te encierras... No hay un mundo social para ti... Que... Ay... Que se lo dijiste... Que no haces más que estar todo el día pegado en una pantalla... Y sí... La verdad... Que los videojuegos no te dejan nada, güey... Otro de los... Otro punto, güey... Otro punto, güey... Sí... Y... Y... Yo me... Les he demostrado a los chavos... Y fíjate que es como... Ay... Creo que esa parte no lo tengo que decir... Pero bueno... Es como que un reto, ¿no? De decirles... Mira... Pues tal juego haces esto... Y hay ángulos... Y... Ay... Bueno... Ya... Es como un gancho para traerlos... Y como que se quedan pensando... Y sí los jalo, ¿no? O sea... Entonces... Y luego te demandan por eso, güey... Eh... No... Pedofilia, güey... Pues eso... Si soy así es por las películas del Guillermo del Roar... Sí, güey... El chile... El cine es el malo, güey... El cine es el malo... El cine y televisa, güey... El cine y televisa son los malos, güey... El chile... Yo... Yo... Yo estoy en la gente decente... Hasta que vi la de... ¿Cómo se llama esa mano? La forma del agua, güey... Hasta... Ya cuando alvienes... Ya... Ya soy un degenerado, güey... Mira a esa perrita... Ay... No, ya, ya... Tranquila, güey... Pero sí, güey... Es que te digo... O sea... Vamos... Vamos al mismo término, güey... De... Lo que son las películas, güey... Ajá... No por ver una película de Rambo, güey... Quiere decir que yo me voy a poner a matar a todo el mundo, güey... Ah, pero... Exactamente... ¿Cuántas películas de Rambo... Hay... Hubo... Y películas de... De Rocky, güey... Duro de matar... Exactamente... Valentín Trujillo... No, 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 chinga... Es una locura... Así salvajes... Terminator, güey... Alien, güey... Donde desmembraban, güey... O sea... Pero hubo gente que... O sea... Fíjate cómo la mentalidad que hubo... Hay gente que sí se la cree... O sea... También hay que... Eso es lo que hemos mencionado... Y... Yo creo que... Habría que mencionarle... Al final... Ya... Bueno... Ya para irnos... Es que hay gente que la verdad es que sí se cree las cosas... O sea... Es que es falta de criterio, güey... Falta de criterio... Y como... Como dices tú... Falta de analizar bien, ¿no? Porque... Por ejemplo... Tenemos esta... Esta parte de que... La radionovela que sucedió... Y curiosamente... Todo este tipo de fallas... Suceden en Estados Unidos, ¿no? Sí, güey... No sé por qué... En Estados Unidos no se da más de esto... Pero la verdad es que... Suceden allá... Y nos pegan en el resto del mundo, ¿no? Porque... Quieres mencionarlo por la globalización... Que porque... La primera potencia... Tercera potencia... Lo que tú quieras... Pero lo que pasó ya hace... En los años 50... Si no mal recuerdo... 50, 60... De una radionovela... De Julio Verne... Sí, no estoy mal... Ajá... Que supuestamente... Una invasión alienígena... Ajá... Y hubo un pánico en todas las... No voy a decir que todas las ciudades... Porque fue en una ciudad en específico... No recuerdo el nombre... Así que se hizo un caos... Justamente nada más porque... Creyeron que era real... Era real, exactamente... Y a la fecha... O sea, hasta la fecha... No hemos tenido... Ninguna prueba tangible de eso... O sea, que digan... Que digamos... Sí existe... Pero no podemos... Este... Tener contacto con ellos... Ni ellos con nosotros... O viceversa... O como tú quieras... Pero si existen... Algo que dijeras... Va... Si existen... Algún día llegarán... Algún día llegaremos a visitarlos... Pero no hay nada... No hay nada... Puras... Este... Falacias... O puras cosas... Que la verdad es que no son... No los podemos comprobar... Como decimos aquí... Pura chaqueta mental... Chaqueta mental... Igual que los fantasmas... Estamos de acuerdo... Este... Aunque ya... Veamos videos... Aunque veamos... Este... Cosas así... Este... La verdad es que se movió... Es así... Sí, güey... Pero ya sabemos que eso... Todos son trucos... Este... Cinematográficos... Y cinematográficos... Y que la verdad es que... Pues... Todo el mundo... Todo el mundo dirá... Y podrá decir... Y también aquí... Pues también... Creo yo... Y no creo... No quiero... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Eh... Herir sus efectividades... Creo que parte de eso... También la culpa la tiene la iglesia... ¿No? Es del momento... Pues sí, güey... Y de hecho... Fíjate, güey... O sea... Todos culpan videojuegos... Películas... Este... Televisión... Internet... Lo que quieras, güey... Y nadie culpa la religión, güey... Exactamente... Cualquier religión... O al menos la mayoría de las que yo conozco... Se basan en violencia, güey... Así es... En algún punto... Hay mucha violencia... En la religión que tú me digas, güey... Todas las religiones tuvieron sus batallas... Todas las religiones tuvieron sus imperios... Sus esclavos... Sus masacres... Todo... O sea... Para que una religión pudiera prosperar... O... O... Engrandecerse... Tuvo que haber muerte... Siempre, siempre... Exactamente... Entonces... Pero por qué... O sea... La pregunta es... ¿Por qué llegar a esos extremos... Cuando... Podemos llevarlo... De una manera... Civilizada, ¿no? Y lo digo entre comillas... Porque la verdad es que no lo sé... Seremos todo... Menos civilizados... Y vamos... O sea... Siendo sinceros... Este... Y sin... Como digo... Sin querer... Este... Como bien decías tú, ¿no? De herir susceptibilidades... La mayoría de las guerras... O las guerras más grandes... Han sido por culpa de la religión... Así es... Sí... Sí... Y las mujeres... Y las mujeres... Exactamente... Sí... Sí... Esa manita troya, güey... Que... 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 La mayor parte de las guerras... Se han dado por religión... Y no veo que nadie ataque a la religión... Diciendo que por culpa de la religión... Está la sociedad como está... Sí... La verdad es que todos... Digo... La verdad... Todos tenemos parte de culpa... Todos tenemos... Eh... Querer tener... Eh... La razón... Aún así... Cuando seas una persona... Que no tiene razón... No tienes una... Una psique... Eh... Evolucionada... O... Normal... Eh... Sino que tienes un... Trastorno mental... Porque el momento en que no aceptas tu error... En ese momento... Ya... O sea... Ya estás mal... Y... Y es lo que nos está pegando como sociedad... Porque entonces dices... ¿Para qué diablos tengo una constitución de... 400 mil artículos... Sin ni siquiera uno que es el respeto... Como bien lo diría Benito Juárez... Con Miguel Hidalgo... Pero no... Fue Belociono Carranza... ¿Quién fue el... Polichoche, güey? Creo que fue... Este... Ah, no... Fue el Choche, el de Bronco, ¿verdad? Fue el Choche, el de Bronco, güey... El respeto al derecho ajeno es la paz... Y si no cumples... Con ese simple... Enunciado... No vas a cumplir con nada... Y así podrás culpar... Es el... El preámbulo de culpar... A terceros en este caso... Sí, güey... Buscar siempre un culpable, güey... O sea... Ya en este mundo... Todos tienen la culpa menos yo... Exactamente... Y este... Sí, no sé... Este... Voy manejando en el tráfico, güey... Y... Me quiero meter pero no me deje el otro... Me le meto... Me le meto a fuerza, ¿no? Y el malo es él... Ajá... O sea... Yo estoy invadiendo su carril... En vez de prender mi direccional... Esperar mi turno... Que me den chance... No, yo me le meto... Porque me le tengo que meter, ¿no? Y si me le metí... Porque el otro güey se amenizó... El que está mal es ese güey... Porque se amenizó... O sea... Y si provoco es un accidente... El que está mal es él... Porque no me dejó pasar... El que si... Me pegó... Este... Porque me metí mal yo... Pues el que pega paga, ¿no? Como diría... Esa mala regla que se aplica... Pero entonces ahí dices... Bueno, sí, yo te pegué, güey... Pero tú no respetas tu carril... O no respetaste... El... Compartir... El... Los carriles, ¿no? O al menos las... Como dices... Las reglas básicas de tránsito... Que si te vas a pasar de carril... Prendes al menos tu direccional, ¿no? Y estamos también en una sociedad... Que si veo que ese güey... Tiene la direccional puesta... Menos... La acelero para no dejarlo pasar, güey, güey... Exactamente... Sí, la verdad es que sí estamos... En una parte muy caótica... En la que a lo mejor... Te tendrían que reescribir... Todas las normas... O modificar de cierta manera... Que... Que por ejemplo... No siempre el que pega paga... No siempre... No voy a decir que... Que esto es una ley... Porque la verdad es que no... Sino que realmente... Investigar por qué... Y eso... Digo... Está mal lo de los seguros... De que si... Que espérate... Que llegue para el perito... Y para ver que se chocó... Si te paga... O sea, tú le... Tú eres el culpable... O sea, de qué sirve... De todas maneras... Y de hechos... Pinte seguros, ¿no? Ya está eso... Para eso son para... Si tú matas a un güey... Ellos te defiendan... Y no haya pedo, ¿no? O sea, entonces... Esto me... Me afecta... Me agobia... Porque digo... Dicen... Es que los seguros... Es para proteger a los terceros... No güey... Es que el seguro es para... Es un... Como un permiso... Para dar un permiso... Para matar... Pécnicamente... O sea, así... Así se los pongo, chavos... Y la verdad es que esa parte... Pues sí... Sí... Pinche eso... Dije... Y bueno... Y ya regresando a lo que son los videojuegos... Güey... La neta... Juegues un Grand Theft Auto, güey... Juegues un Wolfenstein... Juegues este... El juego que quieras, güey... O sea... Cualquier juego con violencia... Creo que todos al día de hoy... Ya jugamos al menos un juego... Súper violento, güey... Ya sea el Gears of War... Donde desmembras a todos... Si tienes el criterio suficiente, güey... Este... Digamos los valores... Güey... Te inculcaron bien... Y te educaron bien, güey... No vas a salir al mundo... A... Matar, güey... A mutilar a la gente, güey... Es lo mismo que digo en mi trabajo, ¿no? Esta frase de... Cada cosa en su lugar y su tiempo... O sea... Vamos a cerrar este... Este podcast... Si nos perdonamos... Vamos a cerrarlo con esta frase... Yo creo que sería... Cada cosa en su lugar... Y su tiempo, ¿no? Tienes tiempo para trabajar... Hay tiempo para echar el papaye... Hay tiempo para los videojuegos... Y en cada lugar... En cada situación que tienes que comportar... Conforme a la situación, ¿no? Si no, vas a la iglesia... Y vas echando tu papaye... Y inventando monjas... Pues te van a correr... Obviamente... Te van a linchar, güey... Y vas a ser bajo tu responsabilidad, ¿no? Si vas a trabajar... Pues no vas a llevar tus videojuegos... No vas a... Que vas a trabajar... ¡Ah, no, güey! No, güey... Por eso... Hay que bajar tu chenguito... Y entonces... Pues así es, chavos... O sea... Para todo hay tiempo... Para todo hay que hacer las cosas... Pero en cada lugar... Si tienes que respetar... Las leyes... Ya ni siquiera las leyes, ¿no? Las costumbres... Que se manejan... Para una sana convivencia... Las normas de la vida... Digámoslo, güey... O sea... Como bien decías, ¿no? Respetar al prójimo, güey... El respeto al derecho ajeno... Es la paz... Simplemente... No tomarse... Este... Las cosas como no son, güey... Exactamente... Si ves una película... Sea lo más violenta... Lo más romántica... No quiere decir que sea real, güey... No... Ni no quiere decir que vayas a salir del cine... Y vayas a empezar a hacer lo que hicieron en la película, güey... Exacto... Si juegas un juego... Lo mismo, güey... Si ves, este... No sé... Un video en YouTube... No quiere decir que también vayas a hacer lo mismo... O que tengas el derecho de hacer lo mismo, ¿no? Así es... No, no, no... Tienes que... Como bien decías, cada cosa en su lugar... Se terminó un momento y se acabó... Tu vida sigue... Exactamente, güey... Como empezó... Así que quedamos... Para conclusión, güey... Los culpables de todos son los videojuegos, güey... Así es... No, aquí los que pierden... En este momento... Si se ponen mamones que... Culpen a los videojuegos... Aquí los que van a perder los verdaderos... Exactamente, güey... La verdad es que no... Hay que hacer un voto de confianza... Y luchar... Nosotros los videojugadores... Unirnos como comunidad... Y decirles... Están mal todas esas personas que nos están julgando mal... Y buscar evidencias como lo hicimos ahorita... Como comentamos... Este... Expresamos... Que realmente... No necesariamente un videojuego... Te lleva a ser una mala persona... Y en todo caso, güey... Los padres deben poner atención a lo que le entregan a sus hijos... Exactamente... Porque desde niños vas este... Criando a la persona que va a ser de adulto... Antes de un videojuego... Para que... Y si es verdad... Así de solo... Vamos a cerrar con eso yo creo... Si es verdad que el videojuego tiene la culpa... Creo que hay un mayor culpable... Antes del videojuego... El papá que le dejó... Exacto... O que le permitió... O que le llevó el juego... A casa... Porque los niños no tienen el dinero de pagar 1500 pesos... Exactamente... Él podrá querer... Podrá querer el juego que él quiera... El Game of War... El Mortal Kombat... El juego más salvaje... Este... Fortnite o el otro... Este... El PUBG... El que tú quieras... El más salvaje... Pero el que se lo lleva a la casa... El que se lo compra... Y el que se lo... Al final de cuentas se lo va a dar... Es el padre... Y el padre tiene que supervisar... Investigar y leer... Exactamente... Creo que a todos nosotros... Nos tocó que nuestros padres vieran lo que estábamos jugando... Así es... Sí, 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 sí... O sea, de ver... Este... Es un juego violento... Oye, no mentes... ¿Por qué están haciendo eso? O sea, para decir... Oye, güey... Esto es un juego... Nada de que me vas a la escuela... Y haces estas... Jaladas, ¿no, güey? Así es... Siempre como... Te digo... Tener el criterio suficiente... Como para saber... Diferenciar entre lo que es la realidad... Y lo que es la ficción... Así es... Y como padre... Tienes que entregarle eso a tu hijo... Exactamente... Y ahí hubo una mala educación... Entonces... No culpes al juego... Si quieres que el juego lo crie, güey... Pues el juego... Lo que buscan las empresas es vender, güey... Y ya les comenté... Y la anécdota que te dije hace rato... Del morrito este... De la... De la saga... Que no siempre el juego... Te va a hacer un... Un violento... A lo mejor... Hasta te sabe criar, ¿no? Y por ejemplo... De poder una experiencia... De varios juegos que tuve de carrera... De The Mifor Speed... Creo que eso me llamó la atención... Para poder manejar... Y entender algo... Por eso maneja tan mal, güey... Algunas curvas... Bueno... Ya vámonos... Entonces... Pues yo me despido... Eh... 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 Se despedieron... Medio paso... Ay, güey... Fondo, fondo... Ay, joder... Ay... Bueno, yo me despido... Ya... Cerramos con eso el tema... Yo creo que ya... Hablamos lo suficiente... Hablamos de que... Trump es el... ¿Quién? El culpable... Todo lo que pasa en el mundo... ¿Quién? Trump... Ajá... Ok... Vámonos entonces... Yo me despido... Yo soy Dracón... Y estuvo conmigo en esta noche de... Copas y Torres 10... Que fren... Y pues... Vámonos, güey... Ya vámonos, güey... Ya yo veo esa... Chavita, güey... Y ahorita me la voy a llevar como en... GTA, güey... En el carro, güey... En el carro... Y nada más lo que se mueve el carro así... Ajá, ajá... Servicio así de... Tres tipos, güey... Dice que no veo la del... La del... La forma del agua... Ahorita el... Con ese... Esa de... Pelirroja, güey... Voy a hacer mis 50 sombras de... Kefra, güey... De Kefra... Mis 50 sombras de Kefra... O sea, le vas a... La vas a... A raptar... La voy a raptar... La voy a amarrar, güey... Le vas a quitar el... El pelo... Y te lo vas a poner como peluca... Exactamente, güey... Te lo quito dos... Es lo que... Ah, con razón te veía con el pelo más corto, güey... Sí... Te raptó, güey... Con razón te veía que no te podías sentar bien, güey... No... Eso es por otra cosa... Lo que le asustió al primo de un amigo... Sale, pues... Ya vámonos... Vámonos ya... Porque si no, ya... Nos quedamos... Sale, pues... Yo me despido... Buenas noches... Buenas noches... Hasta la próxima... Bye, bye... Bye, bye... Vamos a mandarnos en la madre, puto... Va... Va, 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 va... 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 Va, 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 va... Va, 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 va... ¡Gracias!